Muy contentos porque precisamente el día de ayer, 8 de diciembre, estuvimos cumpliendo ya dos años ofreciendo los servicios jurídicos, migratorios, notariales y de bienes raíces a los más de casi 4 mil usuarios, familias de migrantes que han llegado a nuestras oficinas y que han sido también visitados por nosotros a través de las jornadas móviles de atención ciudadana que hemos llevado a cabo en municipios como Atlisco, Guaquechula, Tepejuma, Izucar de Matamoros, Chietla, Chautla de Tapia el municipio de Coatzingo, San Juan de Patlán, San Felipe Xochiltepec, en Aguatlán, Teguitzingo, Chinantla, Piazla, Tecomatlán, Tulcingo de Valle Acatlán de Osorio, municipios también como Tlapanalá, como Tilapa, Atzala, Tepejco y los que conectan a el municipio de Chautla de Tapia y por supuesto Iscamilpa de Guerrero Como todos los proyectos se comienzan con un sueño, con un objetivo, con una meta trazada hoy creo que después de haber realizado varios convenios de colaboración con las organizaciones cañeras por ejemplo con la CNPR que se hizo un convenio, se firmó un convenio de colaboración para que las familias de los cañeros que tienen también familia en los Estados Unidos que tienen familia migrante se pudieran acercar y pudieran tener el respaldo el respaldo de abogados que pueden tramitarles un pasaporte que pueden renovar un pasaporte norteamericano, que pueden realizar el trámite de una apostilla de un documento, poder solicitar un acta de nacimiento americana hay muchísima migración aquí, como bien lo sabes Izúcar de Matamoros y toda la Mixteca poblana son la cuna de la migración en el Estado de Puebla Mira, los resultados saltan a la vista son dos años ya de estar atendiendo a la población de manera personal el hecho de poder ofrecer servicios profesionales con gente capacitada, con gente preparada y con gente con experiencia tiene mucho que ver para poder dar un resultado positivo tenemos hoy ya registrados con números reales, con números fidedignos más de 4 mil usuarios que no solamente han llegado a las oficinas de Izúcar de Matamoros como oficina regional, sino también han sido visitados en sus comunidades de origen a través de las jornadas móviles de atención ciudadana Casa El Migrante, como oficina regional aquí en Izúcar de Matamoros ha sido un punto muy importante de reunión para las familias migrantes pero también para los líderes de las comunidades migrantes que se encuentran en los Estados Unidos nos ha visitado Don Erasmo Ponce, originario de Chinantla conocido como el Rey de la Tortilla le ha referendado el apoyo a nuestra oficina, a la Casa El Migrante porque nos conoce, conoce al Maestro Jesús Torreblanca, conoce a tu servidor y sabe que estamos haciendo bien las cosas que las estamos haciendo de manera profesional, honesta y transparente Don Alfonso Ortega ha estado con nosotros el señor Jesús Salas de Tecomatlán el señor de aquí, el Rey de la Semita, Ricardo que es originario de aquí de Atlixco muchas personas, te puedo mencionar a muchas personas que han salido de sus comunidades de origen que han migrado a los Estados Unidos y hoy son empresarios, son comerciantes, son líderes restauranteros y son también líderes de sus propias comunidades de Chinantla, de Piazla, de Tecomatlán, de Tulcingo, de Valle de Acatlán, de Osorio estamos haciendo, parece ser que un trabajo en conjunto para darle satisfacción a los migrantes, Elizabeth dar esa mística que para nosotros es muy importante no traicionar la confianza del paisano mixteco que tiene familia en los Estados Unidos no mentirle en sus trámites si no podemos hacer un trámite o no reúnen los requisitos no tenemos ese corazón esa mala formación para poderle engañar porque jugaríamos con los sentimientos de los paisanos mixtecos que lo único que quieren es reunificarse con sus familias y Casa del Migrante es una asociación civil encargada de darle esa oportunidad a los paisanos a través de los servicios que manejamos bueno, Casa del Migrante está trabajando para dar un mejor servicio se va a abrir otra oficina Elizabeth aquí en el centro de Izúcar de Matamoros para ofrecer dos servicios básicos el servicio de poderle otorgar a los paisanos mixtecos la oportunidad de tramitar un crédito hipotecario a través del banco para que su familia en los Estados Unidos pueda adquirir un inmueble aquí en México y sea pagado en los Estados Unidos en pesos referendar el compromiso a todos los paisanos mixtecos de Izúcar de Matamoros de toda esta región de la Baja Mixteca Poblana de que vamos a continuar primero Dios caminando no solamente Izúcar de Matamoros sino todos los municipios que abarcan esta región esta región sur de nuestro estado ofreciendo los servicios de manera transparente de manera clara y de manera honesta todos los servicios jurídicos migratorios y notariales que ofrece la Casa del Migrante para el beneficio de los paisanos mixtecos poblanos que tengan a un familiar en los Estados Unidos decirles que estamos muy orgullosos por ser parte de este proyecto por representarlo aquí en Izúcar de Matamoros y bueno primero Dios que nos sigan dando la confianza y la oportunidad de ofrecerles nuestros servicios y ,